El mundo de hoy nos demanda nuevos paradigmas para la educación. La flexibilidad en el aprendizaje es un factor relevante. Por eso se requieren espacios de enseñanza híbridos, donde la revolución digital permite que docentes y expertos de Argentina y el mundo acompañen el desarrollo de competencias de nuestros futuros profesionales. Olotic llegó para marcar un nuevo hito en la innovación educativa y en las experiencias de aprendizaje mediadas por tecnología. Este sistema potencia al profesor acercándolo a cada estudiante en cualquier rincón del país, logrando que los alumnos aprendan colaborativamente con agilidad y cercanía. A través de sistemas de última generación potenciamos una interacción visual y auditiva inédita, permitiendo la implementación de didácticas colaborativas centradas en el estudiante en tiempo real. En Universidad Siglo XXI continuamos democratizando la educación superior para transformar la vida de las personas.